¿Qué tal amigos? Somos sus compas de la banda Imperio y también les queremos presentar esta canción que se llama Pa' que vayan y digan me vale madre compa Márquenle mi amigo y dice Me gusta a mí la parranda y cotorrear como querés Yo disfruto de la vida y de sus lindos placeres Yo trabajo pa' mis gustos, no le pido nada a nadie Para que vayan y digan porque a mí me vale vale Me dicen que soy borracho, parrandero y monjeriego Porque ando de baile en baile y gastándome el dinero Y quince sus propias vidas, toda esa gente corriente Para que vayan y digan porque a mí me vale vale He venido sospechoso en las noches cuando salgo No saben lo que ando haciendo, pero ya están hablando Como hay gente entrementida, dedíquense a sus deberes Para que vayan y digan porque a mí me vale 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 compa Y pa' que vayan y digan esos brichoteros Inferio compa Siempre brindos con mis compas porque todo marca el cien Yo no doy explicaciones porque no tengo a quien Bien decido ya la moda, no me importa cuánto cuese Para que vayan y digan porque a mí me vale vale Me dicen que soy borracho, parrandero y mojeriego Porque ando de baile en baile y gastándome el dinero Que ejerza sus propias vidas, toda esa gente corriente Para que vayan y digan porque a mí me vale mal He venido sospechoso en las noches cuando salgo No saben lo que ando haciendo, pero ya están hablando Como hay gente entremetida, dedíquense a su deber Para que vayan y digan porque a mí me vale mal He venido sospechoso en las noches cuando salgo Imperio, ahí estamos